¡Suscríbete! Bueno, estamos viviendo una nueva jornada del encuentro Martínez Cortés. Este es la edición número 31 y realmente estamos muy contentos de la participación con el juego y todo lo que vivimos en esta gran jornada. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos hecho anteriormente? Antes hemos llegado a tener hasta 3.500 jugadores en cancha, con lo cual es muy lindo y es muy colorido, pero se hace muy complicado la dinámica de mover tanta gente, pensando desde un interestacionamiento hasta la participación en el palco. Bueno, este año estamos haciendo un formato novedoso, no tenemos constancia de que se haga en otros lugares, pero tiene que ver con menos clubes y les hemos bajado la cantidad a la orden de 1.300, 1.400 jugadores. Como siempre hay clubes amigos que nos ayudan alojando a los jugadores. y otra de las novedades es que no tiene costo para los jugadores, con lo cual eso hace que se pueda participar mucho más y sin duda, bueno, un esfuerzo grande por parte de nuestros clubes para poder invitar a todos los jugadores. El año que viene vamos a seguir con este formato, con cosas que siempre hay para mejorar, pero el feedback de toda la gente ha sido que es positivo, nos hemos sentido cómodos, y participar en otros clubes, a lo mejor, aparte de los actuales. Pero el saldo es sumamente difícil.